Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha cantado a ser destinado a tomar para mí Precioso regalo, precioso regalo El cielo ha llegado y se me ha culpado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con uno que me contento y feliz No puedo evitarlo y quiero evitarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con uno que me contento y feliz No puedo evitarlo y quiero evitarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Services